Música Acabamos de firmar la solicitud de un Propaiz que nos va a servir para una reparación edilicia, la bajada del tanque de agua, la compra de unas bombas, todos los materiales que nos sirven para el desarrollo de la cooperativa. Nos ayuda mucho porque somos una cooperativa chica que nos falta muchos recursos, entonces un tipo de crédito de esto nos beneficia muchísimo. Podemos darle mano de obra a la gente del pueblo y el mejoramiento del funcionamiento de la red de agua. Y bueno, estamos contentísimos porque es la única forma de que las cooperativas chicas puedan llevar a cabo ciertas obras que son muy importantes para poderlas hacer con recursos propios de la cooperativa. Entonces esto es importantísimo. Nosotros lo venimos usando desde hace ya varios años. Nosotros vamos a reparar una bajada del tanque elevado de agua que se han picado los caños, datan del año 60 y 1969, de cuando se fundó la cooperativa y después para seguir, continuar con lo que veníamos haciendo que era cambiar las cañerías de agua que también son de cuando se fundó la cooperativa. Nosotros lo hacemos con personal propio y personal de la localidad que se ocupa del sanjeo, que es nuestro problema.